Ya yo no bailo más, mi nera lo siento, estoy muy cansado Ya yo no bailo más, mi nera lo siento, estoy muy cansado Este baile de pachata, con sus brincos y sus cantos Ya me tienen los juanetes, que no los puedo soportar Ya yo no bailo más, mi nera lo siento, estoy muy cansado Ya yo no bailo más, mi nera lo siento, estoy muy cansado Este baile de pachata, ya me tienen más cansado Ya me tienen aficiado, estoy más que sofocado Ya yo no bailo más, mi nera lo siento, estoy muy cansado Ya yo no bailo más, mi nera lo siento, estoy muy cansado No bailo más, mi nera lo siento, estoy muy cansado No bailo más, mi nera lo siento, estoy muy cansado